Te voy a felicitar el cumpleaños. Corre. ¿Qué hay aquí en el gimnasio? ¿Qué me dices? ¿Habéis visto? Estoy flipando. No puede ser. Vení, vení. ¿A través del agujero este? Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. No, no, no. Vení sin arma. Ese, coño. Se ve como una especie de... Algo raro. ¿De dónde? En esta. ¿No lo ves? No hay en cuenta. ¿Qué es? ¿Qué estamos? Un placer. Feliz. Un placer. Un placer. Un placer. Feliz. Te deseamos. Un placer. Feliz. Feliz. No hay un placer. Ahí lo andamos. No hay un placer. Pero Kitomo, ¿qué hacías, tío? ¿Qué hacías? He dado tres vueltas y... ¡Ah, que faltaba Kitomo! Sí, sí, pero da igual, estaba en la puerta, había llegado corriendo. Venimos aquí, venimos aquí. Vamos a ponerse uno al lado de otro. Ahí, así, uno al lado de otro. Sí, esperad que se me ha caído. Adelante, adelanta algunos. Espérate un momento, después... ¿Alguien está retransmitiendo? Col, ¿tú estás retransmitiendo también? No, yo. Vale, pues ahora no te muevas tú. Dejadme un hueco ahí entre minutos y Kitomo. Ahí está. Vale, quedaros quietos un segundo, ¿vale? Tú te vienes aquí y te quedas mirando allí. Yo ya lo mezclo después, ¿vale? Vale, vale. Quedaros quietos, ¿vale? Vale. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Hemos hecho... Felicidades, Eze. Ahí, ahí. Hemos creado... Hemos creado... Abrazo, abrazo entre todos. Ahora vamos a dejar que nos mates a todos, va. Chao. El primero es este, seguro. El otro, el otro. ¿Dónde está el otro? Yo, 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 yo. Este. Hasta luego. El otro le daría el fondo. Este también. No reaparezcáis. El Duny es el último. El Duny es el último. Ahí está. No reaparecáis. No. Aquí somos el último. No, no. Si es Duny, pobre. Me sabe mal por Duny, pero... Mátate. Col, mátate tú encima de los otros. Mátate tú. Mátate tú. Mátate tú. Mátate tú. Mátate tú. Mátate. Mátate. ¿Quién va a recoger todo esto? Qué desarrama. Qué desarrama, güey.